¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Posiblemente me maten de repente Los reflejos del agua, señores Este, las partículas Las muertes, miren como me matan nada más Ahorita vamos a reaparecer, tíos Pero miren, chequen señores O sea, todo Cómo se ve el fuego La verdad es increíble Este gameplay se los voy a subir a 100.080p Lo estoy corriendo a 1.080p Lo estoy corriendo, este... Bueno, la resolución es 1.920x1.080 A 60 Hz Está, este... Como les digo, todo en ultra Voy a decir que las gráficas lo máximo posible Y esto aún es una beta O sea, no es el juego final Y para que vean Cómo es que va a lucir el juego Y con una granada, miren nomás Cómo matan En realidad además la estoy haciendo Como que una demostración del juego Cómo se ve Con estas increíbles gráficas La verdad Sí me gustó mucho Ayer estuve, estuve jugando un poco Estuve jugando en PC Y la verdad, la versión de PC Oh, ¿quién me habló ahí? La versión de PC la verdad es que me ganó O sea, me gustó mucho más La verdad es que me llenó más la versión de PC Y quise después, este... Quise jugar Pero les digo que no Troleo la conexión Creo que tengo muy lento el stick Me troleo, perdón, el procesador No se pudo streamar Ni siquiera con las gráficas más bajas Pero bueno, veré cómo le hago Voy a buscar un programa Con el cual yo pueda Pueda streamearles Pueda jugar este juego más Como les digo en PC Porque es lo que más me ha llamado Sobre la atención Las gráficas La calidad de juego Y todo es increíble Bueno, aquí dejamos este pequeño video Espero que les haya gustado Nada más era para mostrarles Cómo se... Cómo se veía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, fuck Bueno, pues ahí estaba Nada más era para mostrarles Cómo se veía Ahorita de repente Mira, me baja hasta 25 cuadros Me llega a bajar Pero esto se debe a que estoy grabando ¿No? Este... Para lo que se ponte el hardware que tengo Yo tengo una... Una mala puntería Una mala puntería Por lo que me doy cuenta Tengo un procesador I7 Un 37-30K No está overclocked todavía Todavía no tiene overclocked Este... Y tengo una gráfica de NVIDIA Una 660 Ti Entonces, bueno, pues Este juego, la verdad Está muy, muy, muy padre Me gustó mucho Aquí dejamos este gameplay Si no, nada más era para que vean eso Este... Si dio un poquito de lag Bueno, pues ya saben por qué no Nada más quería mostrarles Para que vean Eh... Un poco acerca de... De todo esto, ¿no? Todo este relajo Vamos a... Algo que me gustó mucho es esto Si... Si lanzo Como que se queda... Se queda... Ah, fuck O sea, se quedan marcados en el edificio Si todos los daños que haga Se quedan marcados Eso me gustó bastante Yo soy Alfalta90, banden Nos estamos viendo en un próximo video Bye